Sí, sí, intentamos siempre controlar el partido, la idea de misterio es esa, empezar desde atrás. Y fue desde cuando el gol fue expulso que intentamos también jugar más, porque estábamos con los menos, teníamos que controlar el partido. Y jugando en el estadio que estábamos jugando, eso es muy complicado. Ni todos los equipos lo hacen, pero no lo hemos hecho, pero no hemos tenido la suerte de hacer el gol. Pues lo veo que todos los jugadores tienen que estar preparados para entrar. Será el minuto 1, minuto 90. Me ha tocado entrar al minuto 30. Como he declarado, nada lo estaba esperando, pero si estamos preparados, la cosa te va a salir bien. Y creo que eso es lo importante, es que la gente que sale del banquillo, sale preparada. Y eso es muy pronto por el equipo, porque no son sólo 11 jugadores, somos 18.